Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Ejército del Uruguay Noticias. El Ejército Nacional participó en los actos llevados a cabo en la meseta de Artigas en el departamento de Paisandú por un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestro prócer. En este nuevo encuentro con el Patriarca, participaron más de 170 efectivos del Ejército Nacional, quien junto a agrupaciones civiles, a parcerías y público en general, recorrieron los 15 kilómetros que separan Chapicuy de la meseta. Al arribar a la misma, se realizó un acto protocolar en homenaje a nuestro prócer, el general José Gervasio Artigas. En el Regimiento Blandengues de Artigas, de caballería número uno, y en las diferentes reparticiones del país, se realizó la incineración de pabellones patrios en desuso. Con motivo de un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestro prócer, se realizaron ceremonias dentro y fuera del territorio nacional. El acto central se desarrolló en el Regimiento Blandengues de Artigas, de caballería número uno, realizando la incineración de 295 pabellones patrios en desuso. Los mismos fueron entregados voluntariamente por la ciudadanía. Una alumna del Liceo Militar General Artigas, que conforma el Coro Juvenil del Sodre, deleita con su música a sus compañeros de clase. Soy alumna del Liceo Militar del curso de Cuarto Año Cimarron. Actualmente formo parte del Coro Nacional de Niños del Sodre, y formo parte en una de las orquestas del sistema de orquestas juveniles e infantiles del Uruguay. Cuando dejé la Escuela de Música, que estaba estudiando flauta dulce en ese momento, y no tenía ningún otro instrumento que aprender, me decidí por el violín, ya que fue un instrumento que siempre me llamó la atención. Primero porque me da curiosidad, porque supuestamente decían que era el instrumento más difícil de tocar, entonces lo tomé como un desafío. En el 2016, el Coro del Sodre fue relanzado inicialmente con 60 integrantes, y después, a mitad de año, se hizo una audición en la cual yo audicioné y entré, y formo parte del coro desde ese año. Se realizó una nueva edición de la Prueba del Arma de Comunicaciones. Entre los días 25 y 26 de septiembre, se llevó a cabo la 34ª Prueba del Arma de Comunicaciones. La finalidad de la misma es verificar el nivel de destreza profesional, consolidar el espíritu del arma y la camaradería entre sus integrantes, mediante el desarrollo de pruebas que permitan la afluencia de mayor número de participantes, fomentar el espíritu de cuerpo a través de la competencia entre unidades y Escuela del Arma. Se dio comienzo la actividad el día martes 25 con la ceremonia de apertura, prueba combinada, enlace hilo, radio, seguridad criptográfica y mensajero. Y posteriormente, prueba de cross y tiro para personal superior. El día miércoles 26 se llevó a cabo la prueba de cross y tiro por equipos, la ceremonia de clausura y entrega de premios. Se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela Militar y Escuela de Músicos del Ejército. Por información, pueden acceder a nuestro sitio web www.ejercito.mil.uy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del Ejército del Uruguay, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta aquí hemos llegado con la información. Nos reencontramos el próximo jueves. ¡Gracias!